Ese es mi maldito de noche, es bravo, bravo, bravo Ese es mi maldito de cereal, ese moleque es super diferenciado, caro Ese es mi maldito de cereal, ese moleque es super diferenciado, caro Ese es mi maldito de cereal, ese moleque es super diferenciado, caro Ese es mi maldito de cereal, ese moleque es super diferenciado, caro Ese es mi maldito de cereal, ese moleque es super diferenciado, caro Ese es mi maldito de cereal, caro Gracias.